La guayaba y la tostada fue un dúo creado por Ismael Rodríguez en 1946 para la cinta Nosotros los Pobres, protagonizada por Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Evita Muñoz Chachita. El personaje de la guayaba era interpretado por la actriz Amelia Wilhelmi que siempre brilló por su talento, sin embargo, su pasión se encontraba en el teatro en donde destacó también como bailarina. La actriz intentó separarse de su papel de la guayaba, con el que el público le pedía continuar en la comedia, pero finalmente lo aceptó y participó en la cinta a toda máquina. La actriz sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo, por lo que estuvo en una silla de ruedas el resto de su vida, hasta que murió a los 64 años de edad por causas naturales.